Pediatras, psicólogos y demás profesionales de la salud están de acuerdo. El castigo físico causa mucho daño a los niños, tanto mental como físicamente. Según una encuesta de The Harris Poll, hace un cuarto de siglo el 80% de los padres golpeaba a sus hijos como forma de castigo. Hoy, el número se ha reducido y es un 67% de los padres quienes lo hacen. Sin embargo, aún queda mucho para poder eliminar el castigo físico por completo. Ante esta situación, en historias de vida pensamos que quedarnos callados es ser cómplice, por lo que te traemos algunos datos que tienes que conocer y que estamos seguros te sorprenderán. Hay quienes ni siquiera sospechan que están lastimando a sus hijos. Son muchas formas en las que se puede realizar abuso físico. Quizá la más obvia de todas es pegar a los pequeños con la mano o con algún objeto, como con el cinturón o con una sandalia. Sin embargo, estas no son las únicas formas de abuso físico. Otras incluyen el sacudir a los niños con fuerza, jalarles el cabello o las orejas, e incluso obligarlos a permanecer en una posición incómoda por mucho tiempo. Existen además algunas actividades que pueden parecer inofensivas, pero que guardan cierto grado no tan obvio de abuso físico, como el forzarlos a lavarse la boca o las manos o alimentarlos a la fuerza. Si bien el abuso físico es el más visible, existen otras formas. Estas incluyen el amenazar, humillar, menospreciar o asustar y gritar a los niños. Tal vez no deje rastro exterior, pero el abuso verbal y psicológico puede incluso ser más dañino y difícil de superar para ellos. Un estudio de la Sociedad para la Investigación del Desarrollo de la Niñez encontró que aquellos niños que sufrieron abuso verbal antes de los 13 años de edad incrementan sus posibilidades de tener problemas de conducta en la adolescencia, además de tener síntomas depresivos más adelante. La forma más común de violencia es el castigo físico. Antes que nada, es una clara violación a los derechos humanos de los niños. Incluso además de esto, los daña de forma directa al aumentar el riesgo de sufrir lesiones. Hasta una forma leve de castigo físico, tiene el riesgo de intensificarse, ya que muchas veces los padres enojados son incapaces de moderarse y controlarse. Se ha descubierto que un niño maltratado tiene más posibilidades de volverse agresivo en el futuro. Esto sucede tanto si el niño es golpeado o si se trata de formas más graves y agresivas de abuso físico. Según el portal canadiense de investigación sobre bienestar infantil, el golpear a los niños es el tipo más común de castigo físico, ya que el 54% de los pequeños lo sufren. Además del obvio daño físico, también destroza la salud mental de los niños. Las consecuencias del abuso en los niños se quedarán con ellos toda la vida. Diversos estudios encontraron que el castigo físico arruina la salud mental, provoca ansiedad, depresión, baja autoestima, inestabilidad emocional y diversos trastornos de conducta. Las personas que han experimentado la mayor cantidad de castigo físico cuando niños obtienen, en promedio, peores calificaciones en evaluaciones de salud mental, así como en las pruebas de depresión. Por suerte, aún hay algunas formas de disciplinar a un niño que los profesionales de la salud consideran adecuados. Estos son dos ejemplos de ellos. 1. Tiempo fuera. Aleja al niño de la situación por unos minutos para darle tiempo de calmarse y pensar en ello. Después, discute con él la situación y explícale qué estuvo mal. Recuerda hacerlo con paciencia. 2. Quitar un privilegio. No le permitas comer dulces o ver un dibujo animado por un día. A decir de los expertos, estos métodos funcionan ya que tienen un efecto a largo plazo en el comportamiento de los pequeños. Platícanos, ¿alguna vez te pegaron cuando eras niño? ¿Consideras que tuvo un impacto en la persona que eres ahora? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, da pulgares arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.